Es de 61 mil 313 pesos, 313 millones de pesos y se distribuye entre los 20 puntos que señaló el presidente de la República. Ese es el monto de inversión. Este incluye el adelanto del pago de pensiones y programas para el bienestar, la ampliación por 10 mil jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el aumento al doble del número de becas nivel básico, la prórroga por seis meses en pago de Infonavit, Foviste y Seguro Social, el no pago por el servicio de luz de octubre de 2023 a enero de 2024, la entrega de la canasta básica semanal para 250 mil familias durante tres meses, el apoyo para viviendas de ocho mil a todas las viviendas y 35 mil hasta 60 mil pesos.